Siempre se aprenden cosas, ¿no? A mí me ha hecho crecer muchísimo la liga mexicana, el campeonato regular, las liguillas que hemos jugado, siempre generan un crecimiento como entrenador. Pero como digo siempre, si jugás mejor que el rival seguramente te va a abrir un abanico de posibilidades, reitero mucho con este concepto porque es lo que pienso del fútbol, ¿no? Por más que no es definitorio, también lo digo, porque se pueden cometer errores, que esperemos que no, o distracciones, porque son parte del juego. Pero bueno, estamos en un buen momento, hemos aprendido muchas cosas, los jugadores tienen más experiencia, sobre todo los más jóvenes, y bueno, va a ser un como dije, una final muy complicada, por el poderío de Toluca, pero bueno, siempre confiando en las cosas que hacemos. Toluca me imagino que pensará lo mismo, y bueno, cualquier cosa que digamos aquí, la tenemos que demostrar en la cancha. Esa es la realidad, con palabras no se gana en la final, ni en los partidos, y bueno, lo que sí me desvela, digamos, o me preocupa, es no descuidar ningún detalle, la recuperación de los futbolistas, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que parten de nosotros, de la planificación, la organización, y bueno, estamos tratando de no descuidar nada. Siempre repito lo mismo, ¿no? Hay un camino que nos trajo hasta acá, y no es sencillo, ¿no? 17 fechas de la liga, el torneo regular y la liguilla, y algo debemos haber hecho positivo para estar en la final. Por más que uno quiere ganarlas, y va a poner todas las ganas y la disposición, bueno, tampoco me voy a suicidar si no sucede no ganarlas, ¿no? Voy a seguir convencido con la misma idea, y como me ha tocado ser campeón en otros lugares, por más que es lo más importante, bueno, hay otras cosas que como entrenador uno tiene que aportar en el trabajo diario y en estar permanentemente. Así que tenemos mucha confianza en lo que hacemos, y vuelvo a insistir, nos tocó caer en dos, que no merecimos, pero los merecimientos nos sumen al marcador. Esperemos que mañana podamos abrir este abanico de posibilidades, como decía anteriormente, y podamos llevársela. Así que se gana y se pierde, y se empata. Nada es absoluto en el fútbol. Y después de los futbolistas que están en la selección, si tienen grandes condiciones, han tenido un crecimiento muy importante, por lo menos desde que estamos nosotros, y tienen un futuro enorme, no solo en Pachuca, en la selección mexicana, sino en Europa, por las condiciones, la dinámica que han obtenido, su lectura de juegos, bueno, tienen muchísimas virtudes, y son jugadores que indudablemente pueden jugar y participar en cualquier equipo del mundo. No hay ninguna presión, vuelvo a insistir, es una satisfacción participar en la final. Por más que uno quiera ganarla, seguramente hay muchos entrenadores y jugadores, directivos, cuerpo técnico, que quisieran estar en la final. Hay que tener un mérito muy grande para estar ahí. Y si uno las pierde, porque hay otro equipo que es mejor que nosotros, seguramente. Pero bueno, eso nos indica, vamos a poner todo, a tratar de ganarla. Y presión, siempre lo digo, ¿no? Presión es el que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para darle de comer a sus hijos, porque si no llega el sustento a su casa, no puede alimentar a su familia. Esa es presión. Esto no es presión. Esto es para disfrutarlo. Y quizás, como ya lo he dicho, uno se siente cómodo con todas estas cosas que suceden en el fútbol, que capaz que no me siento presionado por eso, porque tengo muchos años, fui futbolista, muchos años de carrera en el fútbol. Fui futbolista y prácticamente desde los 7, 8 años estoy involucrado en esto. Y creemos mucho en nuestra idea. O sea, ganes o pierdamos, no nos va a cambiar nada. Nuestra idea la vamos a seguir manteniendo. Y bueno, queremos ganar, pero tenemos que demostrarlo mañana y el juez. El domingo. Esa es la realidad. Hoy tenemos mucha más experiencia, mucho más recorrido. Situaciones similares que hemos vivido anteriormente. Y bueno, algunas cosas que obviamente las tenemos más aceitadas. Por más que hemos tenido un traje muy grande, por la cantidad de partidos que se han acumulado, que no hemos descansado, que no hemos podido hacer una buena pretemporada. Pero están en un muy buen momento. Así que hay cosas que tenemos un poquitón de ventaja y otras que tenemos ventaja de la temporada anterior. Más allá de cualquier situación, es una final. Y ahí, cuando se presenta este tipo de partidos, bueno, hay un plus que tenemos que poner para tratar de lograrla. Por más que lo más importante es jugar mejor que el rival. Así que lo tenemos muy claro en todo ese tipo de situaciones. En el torneo regular y mucho más en la liguilla. Porque en la liguilla, como le digo a los futbolistas, hay otro torneo completamente distinto a la tornea regular. Y cualquier mala actuación o cualquier error te deja fuera. Y te deja sin poder participar. Y le brinda posibilidades a todos los equipos. Y aquí todos tienen plantillas muy competitivas. En el caso de Toluca, tiene grandes futbolistas, hizo una inversión muy grande, tiene un gran entrenador. Tiene un funcionamiento muy bueno. Por algo llegó hasta esta instancia. Algo tiene que haber demostrado bueno para llegar. Así que tiene, yo creo que Toluca tiene muchas virtudes, como las tenemos nosotros. Y pienso que si estamos en la final, es lo más justo, ¿no? Así que, bueno, con mucha concentración, muchas ganas y muchos deseos para el partido. El primer partido, que es el día de mañana. Las dos son dolorosas, ¿no? Para perder una final. Pero uno trata de enfocarse en las cosas positivas. Fueron similares, ¿no? Porque jugamos mejor que los rivales en las dos situaciones. Y no nos pudimos llevar al resultado. Por más que, cuando hay un ganador es justo, ¿no? Seguramente, que lo hemos analizado, sobre todo con el grupo de Pachuca, en aquel momento, con la del santo, hay cosas que dejamos de hacer y le permitimos a rival que no pudimos llevarnos a la final. Falta de efectividad, un error en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, indudablemente, las dos, en el mismo tamaño, nos dio pena y dolor. Por más que, repito, uno como entrenador tiene que hacer un análisis mucho más profundo allá del resultado y quedarse con las cosas buenas y tratar de atacar las cosas que no hicimos tan bien para tratar de volver a estar en una final y que no se repitan las cosas que sucedieron en el anterior. Por ejemplo, hemos experimentado y que han vivido este tipo de situaciones, ¿no? Como le digo a ellos, las dimensiones de la cancha son las mismas, la cantidad de jugadores son los mismos y no tenemos que alejarnos del camino que nos trajo hasta aquí y confiar en las fortalezas que, igualmente, tenemos y, bueno, atacar aquellas debilidades que podemos tener como equipo que las tiene todo el equipo del mundo y confiar en lo que vamos a hacer mañana. Así que, vuelvo a insistir, si tenemos alguna debilidad vamos a tener que disimularla bien contra un gran equipo con grandes jugadores pero eso no nos va a dejar de tener confianza en los futbolistas que queremos amor en ellos y en nuestro andamiaje colectivo, por sobre todas las cosas porque es lo que intentamos hacer más allá que en algún momento pueden sobresalir algunas individualidades o destacarse pero, bueno, hay un trabajo importante también que aquellos jugadores de expediente Casustal y Cabral, Murillo generalmente hacen con los más jóvenes que colaboran y nos ayudan en tratar de ejemplarizarles las muchas batallas que ellos han vivido y, bueno, que seguramente nos ayudará para el partido de mañana. El tratamiento que tuvimos anteriormente con finales porque no hay dos partidos iguales es como las huellas digitales nuestras son todas distintas por más que podamos sacar cosas, aprendizaje de los partidos anteriores que nosotros debemos sacar y seguramente ellos también bueno, va a ser un partido completamente distinto porque está la parte emocional también y eso siempre juega a favor y en contra y, bueno, repito que partidos completamente distintos a los que el torneo regular y a las veces que nos enfrentamos anteriormente por más que conocimos un poco la ideología de Nacho y Nacho conoce un poco la ideología nuestra porque nos hemos enfrentado no solo en Toruca, sino en León una cantidad de veces y, bueno, serán partidos distintos y muy definitorios el de mañana y el domingo y, bueno, siempre digo lo mismo y me repito en esto el que juegue mejor seguramente le va a abrir un espectro más importante para poder llevarse al deportivo es un jugador que, Caso Marino y algún otro que ahora se me escapa un poco es la Chofi se sumaron más tarde, digamos de cuando empezamos en este semestre entonces están un poco en desventaja sobre todo por la intensidad y el ritmo que nosotros intentamos proponer que generalmente no solo nos ha pasado a Campachuca sino en Santos en Barcelona y Ecuador en Uruguay generalmente para ponerse acorde a lo que nosotros queremos con esa intensidad ese ritmo y esa dinámica que proponemos le lleva seis meses por más que Paulino es un jugador muy joven y se ha adaptado muy bien a todas nuestras exigencias bueno, es un jugador que lo hemos querido llevar de a poco igual que a esos futbolistas que hemos sumado nombrado anteriormente perdón pero se ha adaptado muy bien a pesar de su juventud sobre todo como persona que es lo primero que intentamos integrar y analizamos mucho y bueno en el funcionamiento también ha sido un gran aporte en su entrega en su disposición y en la parte futbolística indudablemente así que estamos muy contentos con él así como con los otros compañeros y bueno pero estoy convencido por esta circunstancia que dije anteriormente que lo mejor de él se va a ver en el próximo semestre cuando va a un trabajo acorde desde el inicio con una buena parte porada ya sin tener en cuenta algunas concesiones que debemos hacer por el plazo tan largo como tenemos a los otros pero sí indudablemente ha tenido un gran rendimiento y nos ha ayudado ha sido un aporte muy importante para nosotros no distinta porque va siempre de acuerdo a los jugadores que tiene lo que funciona en un equipo con ciertos jugadores no te va a garantizar que te funcione con otros en el mismo equipo y bueno repetir nosotros hacemos un análisis no solo de las finales de todos los partidos de las cosas que hicimos buenas y las cosas que no hicimos bien lo que pasa es que a ustedes se les genera ciertas dudas de acuerdo al resultado y es lo único que mira pero para nosotros no por más que es importante ganar y salir campeón hay otras cosas que son muy importantes el funcionamiento si vos tenés 15 situaciones o 10 y el rival tiene 2 pero perdiste el partido los números las estadísticas te están marcando que hiciste cosas muy bien te faltó algo que seguramente la efectividad o algún error no nos garantiza que mañana lo vayamos a hacer de vuelta o de vuelta pero indudablemente si marcaste una superioridad y no la pudiste concretar bueno hay cosas que hiciste muy bien porque no es sencillo marcar una superioridad sobre el campo yo sé que muchas veces se ve como sencillo pero no es porque te lleva mucho tiempo de trabajo una imposición vas a obligar al rival a jugar en cierto terreno en la cancha y debe ser de lo más complicado en el fútbol pero bueno como digo siempre si después no tenés la efectividad por más que la entrené el que decide es el jugador yo como entrenador no puedo entrar a la cancha y hacer el jugador esa es la realidad o por más que la entrené 30 veces abrí el pie esta definición tenés que hacerlo de esta manera buscar el segundo palo después que define es el futbolista porque hay una cantidad imponderable en el fútbol que se presenta el aspecto emocional el estado de la cancha el rival bueno una cantidad de cosas que después dependen de esas circunstancias así que de nada siempre repito dejan aprendizaje sobre todo en las derrotas en cualquier momento del campeonato y bueno la idea es que esa experiencia vivida la sepamos capitalizar para que esas cosas no nos sucedan nuevamente pero bueno seguramente la experiencia de tener una final con Toluca van a ser completamente distintas a las que nos tocó vivir anteriormente porque como dije al colega anterior los partidos son como las huellas digitales no hay dos iguales y bueno nosotros si hay ciertas circunstancias de juego y que las tenemos permanentemente presentes que tenemos que hacerlas efectivas en el juego mañana para tratar de llevarnos sobre todo el primer partido y después el domingo pensaremos en la recuperación y en cosas que nos dejará enseñarse no 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 no